Bueno, vamos a hacer la demostración de una guitarra de Ibanez o Ibanez, como quieran. Es una guitarra acústica de 12 cuerdas, cuerdas de metal. Está prácticamente nueva. Y como un plus, a pesar de que es acústica, tiene afinador electrónico incorporado, ¿no? Porque siempre es complicado afinar una guitarra de 12 cuerdas. Vamos a probarla. Tiene un sonido, bueno, característico, ¿no? Brillante. Pero el punto a favor es que la acción es muy buena, las cuerdas son muy cómodas, están bien pegadas. Vamos a tocar algunos acordes. No, no, no. y 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